Ustedes habrán escuchado acerca de cursos de primeros auxilios para que nosotras las personas nos veamos en la capacidad de resolver cualquier situación adversa en un paseo, en la casa, en fin, en cualquier lugar. Pero han escuchado acerca de los primeros auxilios para mascotas. Bueno, resulta que dos profesionales se unieron para brindarle la oportunidad a dueños responsables de tener el conocimiento necesario, muy necesario, para salvar la vida de los animales de la casa. Y lo mejor es que en el curso nos encontramos a un peludito amiguito que les queremos presentar. Hola, bienvenidos. Hola, Sofí. Chau, hola, Amel. A Amel lo recogí un 15 de septiembre, hace aproximadamente como cinco, bueno, vamos a cumplir entonces los cinco años. Él tenía alrededor de seis meses, nunca vamos a estar seguros, pero sí era todavía un cachorro. Resulta que mi hermano se lo encontró atropellado en la calle y como yo estaba estudiando veterinaria en aquel entonces, entonces me lo llevó a mí, como para salvarlo. En aquel entonces, entonces, lo que hicimos fue llevarlo al hospital veterinario y empezamos a reunir plata para poder hacer todas las cirugías que tenía. Eran varias que tenían las patitas. Y después de eso, supuestamente íbamos a hacer casa cuna del animal y obviamente nos enamoramos porque él es el perro más tierno del mundo. Sofía le dio una nueva vida a su querido compañero y ahora él quiere hacer lo mismo con muchos otros animales. Sofía y Talia son dos médicos veterinarios que unieron esfuerzos para enseñar a dueños responsables en la atención de primeros auxilios para mascotas. Y en estos cursos, adivinen quién también es el profe. Mel, nos dimos cuenta que es un perro súper bueno para trabajar con personas y eso fue porque llevamos un curso juntos de intervenciones asistidas con animales. Y por ahí, entonces, notamos que sí, que efectivamente es súper bueno con la gente, se deja tocar por muchas personas, le encanta estar rodeado, es muy social, ¿verdad? Y entonces, yo ya tenía la idea de estos cursos desde tiempo atrás, pero cuando vi que el animal era tan bueno para estar con la gente y socializar, entonces decidí involucrarlo a él en los cursos y resultó ser el ayudante perfecto. La maniobra que practicamos es una de las que practicamos también en el curso, consiste en aprender a hacer un vendaje provisional, jamás sustituyendo lo que un veterinario hacía, pero sí que sea una ayuda cuando uno va a transportar a un animal herido, por ejemplo, con una herida o una lesión superficial en la pata, podría ser bajo ciertas circunstancias una fractura, aunque no abierta, jamás, pero algo que ayude, que durante el transporte la patita lastimada no sufra un daño secundario. Ambas amigas han ideado, además, un botiquín especial para mascotas. Y si hiciéramos un top de cinco de las razones más importantes de las cuales podemos atender a las mascotas, ¿cuál serían, digamos, las que están al primer tipo? Ok, bueno, sí, las emergencias en general son muy, muy comunes, o sea, la gente tiene que tomar en cuenta que esto es, digamos, de día a día, cualquier día nos puede pasar a nosotros o a perro de algún conocido o a la mascota. Dentro de las emergencias más comunes que, bueno, al menos yo como clínica lo veo, de los animales que llegan, mucho trauma, atropellos, intoxicaciones son sumamente comunes, heridas superficiales, no tanto como para atropellos, pero sino tal vez quemaduras o laceraciones en patas o así. Entonces, parte de lo que incluye el botiquín son herramientas que ayudan al propietario a estabilizar al animal en estas situaciones. Su capacitación también se enrumba a crear espacios en empresas que sean amigables con los perros o los gatos. Otra de las maniobras que aprendemos a hacer en el curso es a reanimar un animal que está en paro cardiorrespiratorio y esa es una situación que sucede básicamente cuando un animal no tiene latidos cardíacos, respiración y está inconsciente. Básicamente cualquier emergencia fuerte puede caer en esta situación, ¿verdad? Pero sí es una maniobra que se hace de último recurso, pero podría ayudar a salvar la vida de un animal en caso de que uno no tenga una asistencia veterinaria cercana. En perros medianos, esta es un poco la técnica, se ponen ambas manos encima del pecho del animal, encima del corazón, es decir, del lado izquierdo, a donde en un perro normal el codo se flexionaría y caería acá. Ahí hacemos la pulsión y seguidamente se hace la respiración boca-nariz, que en humanos sería boca-boca, pero en ellos es directamente a la nariz. Puede ser otra persona o una misma persona. La atención de un médico siempre es la mejor respuesta, pero a través de ellas usted podría aprender cómo atender mejor a ese animal que tanto ama. La atención de un médico siempre es la mejor respuesta,